Vamos, 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 vamos No hay nada mejor, si estás enfermo no vayas al doctor Es mejor que bailes un poquito de ska Vamos, 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 vamos Vamos a bailar un poco de ska Vamos, 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 vamos Vamos a bailar un poco de ska Sin a tu suegra no has podido domar Y la muchacha no te quiere soltar En otros tiempos la tenías que matar Ahora solo has que baile un poco de ska Vamos, 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 vamos Vamos a bailar un poco de ska Vamos, 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 vamos Vamos a bailar un poco de ska Cuando muy tarde se te ocurra llegar Y tu mujer se encuentre en tu dulce hogar No esperes nunca que te empiece a pegar Cántale al oído un poquito de ska Si a tu suegra no has podido domar Y la muchacha no te quiere soltar En otros tiempos la tenías que matar Ahora solo has que bailar un poco de ska Vamos, 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 vamos Vamos a bailar un poco de ska Vamos, 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 vamos Vamos a bailar un poco de ska Vamos, 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 vamos Gracias por ver el video.